¡MÚSICA! Bueno, pues el vídeo de la semana pasada, recordáis que lo acabamos aquí en Monument Valley. Hoy hemos madrugado para venir a ver el amanecer. Y no hay mejor manera que desayunar viendo las vistas del Monument Valley. ¡MÚSICA! Después de nuestro top de amanecer en Monument Valley hemos llegado hasta Page y aquí tenemos unas cuantas actividades que hacer, la primera de ellas va a ser un crucero en barco en el Antilope Point Marina, a ver qué vamos a ver en el Antilope Canyon pero desde el río. Bueno pues ya estamos entrando en el barco, vamos a ver el lago Powell y el barco la verdad es que se mueve un poquito, tengo un poco de miedo marearme. Bueno la verdad es que es muy recomendable el paseo en barco porque va viendo lo que es el Antilope Canyon pero desde el río y una horita, bien, porque estamos cubiertos, no nos da el sol, si podéis, es algo que va a ser en Page. Pues otra de las actividades que se pueden hacer aquí en Page es este paseo por Waterfall Canyon que es un poco parecido al Antilope Canyon pero parece ser que es menos conocido. Ahora vamos a ver, nos meteremos por debajo del cañón y esperemos que no nos dé tanto sol. Estamos pasando fatal. Es muy, muy impresionante el cañón que hay aquí. Muy parecido al Antilope Canyon pero por suerte solos. 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 Es espectacular Mira, las luces y sombras que hace aquí, es increíble. Bueno, para mí este sitio es totalmente impresionante, pero vamos a ver lo que dicen el resto de compañeros, a ver si es que estoy equivocado. ¡Amazing! Es un imprescindible. Es increíble. ¡Fantástico! Esto es ac******. Nos dirigimos a nuestra última visita de hoy, un lugar, dicen, espectacular, nosotros no hemos estado antes, y es complicado que supere lo que ya hemos visto hasta hoy. Pero ahora lo veremos. Pues realmente parece que había mejor sitio para ver la puesta de sol, que el Horse Show Blend. Es totalmente impresionante. Hoy es un día muy grande en esta Ruta 66. ¡Adiós! Gracias por ver el video.